¡Aplausos! ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Te mando bien? ¿Nos ha dado bien? ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¿No me lo vas a tracar mucho, no? Buenas tardes a todos En primer lugar vamos a romper con muchos tópicos, vamos a romper con mucho miedo porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos en nuestras manos el futuro nada más y nada menos no es cosa seria poca broma, como dice el anuncio, ¿no? Efectivamente ser maestro es lo más grande, al menos que me ha pasado en mi vida y posiblemente que pase ¿Por qué? Porque definido definí ser maestro y es lo que me doy el corazón Vamos a empezar escuchando a un tal niño de granaja vamos a escuchar un poquillo a ver cómo está ese niño de granaja y no lo conoce mi tío no sé cómo va hay que escucharlo hay que escucharlo vamos a decir bien un cachillo de granaja es que no la suerte a ver antes así no la suerte no la suerte no suerte la banca no la suerte la antigua pero no por la antigua tenemos que verlo real o decir bueno esto no vale para nada no hay que escucharlo un cantador no ahí fijaros como cantaba lastigua que dulce la guinada la guinada Estilo de Guadalajara 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 No soy nada. Bien. Romper o lleno, ¿qué significa ser maestro para vosotros? Va, voluntarios. ¿Qué? Tiene que tener un buen maestro. Volación. ¡Hombre! Se levanta la mano. Volación. ¡Vamos! La pregunta es bastante compleja, no de punto de vista, pero sobre todo, ¿qué hay que hay que ver desde el punto de vista, es pasión, ganas de transmitir la serie de conocimientos y sobre todo, inspirar a que soy un lado, a hacer un crecimiento jurídico, reflexivo y sobre todo, también de la consistencia. ¡Maravilloso! Totalmente la conocida. La vocación la ha hecho por ahí este caballero. ¿Tu nombre? José María. José María. José María. 44 años de maestro. Entonces, la vuelta de lo mismo. No le dice nada más. Bueno, pasa la vuelta. A quien quiera. A quien quiera. ¿Sí? A ver, somos maestros futuros o que no va a estar nuevo a mi, no me agredo. ¡Uhhh! ¡Uhhh! Os prometo que la pelota es de plástico. Os lo prometo, eh. ¿Quién tiene que tener una buena maestra? ¡Rápido! Bueno, tiene que tener mucha facilidad, tiene que tener mucha educación. ¡Maravilloso! ¡Pásalo, bueno! ¡Sin miedo! ¡Tengan! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien, ¿no? ¡Más bien, que no! ¡Más bien! Si tú supieras, lo sabrás, seguro. ¡Más bien! ¡Empatía! ¡Empatía, me están haciendo esa palabra! ¡Señor! ¡Pues yo creo que te la idea es diferente! ¡Me encanta! ¡Sí, se tiene que ser dibujo! ¡Ole! ¿Qué piensas de un sombrero? ¿Qué piensas de un sombrero? Yo creo que es implicación. Implicación, sí señor. Acción, implicación. ¿Qué piensas de un buen teacher en el staff? ¿Un buen teacher? ¿Understando mis children? ¿Entstando mis children? ya pasó y tiene que comprender a su alumno o su vuelto, ¿vale? Sí. ¿Qué es más humilde? Ya. Tranquila. ¿Qué ha daño? Pues yo estoy en camarada. Digo, ¿qué ha daño? ¿Qué ha daño? No. ¿Qué ha daño? No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tiene que tener la maestra? No, no, no. ¿Qué tiene que tener la maestra? No, no, no. No, no, no. Respecho. Comprensión. Y gole. Hay que empezar a decir algo y digan. Venga, lo digo. Uf. Cris, 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 cris. ¿Campoco? ¡Campoco! Anda por aquí. Perdona, soy malísimo. No, está. Salud. No, espera. Lo creo que es el tren, que no es muy bueno. Motivación. Much başka, hombre. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Por supuesto. Si no tienes motivación, si no tienes motivación, si no tienes motivación, si no tienes Si tú no tienes motivación, ¿vas motivado a uno? No. ¿Por qué? Porque sí, estamos bien a dar dinero, ¿no? En las conversaciones dicen que tres, las malas tres no nos tiran. Pero, no, además, eso no es solo una conversación. Hay que motivar a los alumnos. Incluso cuando tú tienes mal día y tienes que darles más. ¿Hay nada? ¿No? Por aquí. ¡Bueno! Me han dicho que la charla es la de una hora, ¿eh? No veo nada. ¡Venga! Plasticidad mental. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Sí, señor! Uno tiene que tener una mente abierta también. Tienes que tener una mente abierta. No creo que me voy a abrir la cabeza. Una mente abierta. Pensar. Pensar en que no todos piensan igual, en que no todos tienen los mismos gustos, en que no todos tienen las mismas necesidades, etc. Bien. Por lo del mundo complicado lo vamos a dejar. Hoy, me permití el lujo. Sé que funciona. Le grabas al gran mundo y le pides. ¿Qué tienes que tener? ¿Qué tienes que hacer? Para mí, tienes que ser divertido. ¿No lo has dicho? Cariñoso. Y te vas a hacer lo que ves. Y te vas a hacer lo que ves. Te vas a hacer lo divertido. ¡Cuado, madre! Cuado, madre. Cuado. Y te deseo un mayor provecho ya para las manos. Un mayor. Un mayor, un mayor. Un mayor un gigante. ¿Si no? Que sepa gestionar los problemas que tenemos nosotros los niños. Este es la esposa, el que va a perder. Tiene una esposa, pero es que nos dejara la casa sin nadie. Niño de sexto. Colegio, vente de la cabeza, lecho de alto. No, corta un poquito, ¿no? Y diré, vale, ¿y esto qué tiene que hacer con la charla? Pero aquí no hay nada de flamenco. ¿Tiene idea de flamenco? Bueno, algo así, un poquito así. Mira, he empezado por aquí porque no tenemos que olvidar una cosa. Y es que somos maestros o futuros maestros o maestros. Pero somos maestros. Desde que nacemos algunos hasta que morimos. ¿Qué se te quiere decir? Que tenemos que tener claro el porqué hacemos las cosas. Yo no hago lo del flamenco solamente porque me guste. No. A mí lo hago por mi cultura, por mi música. Por mi tradición. No simplemente lo hago. No. Tiene que haber un motivo de peso. Bueno, no es como el micrófono, perdonad. Se oye bien, ¿no? Sí, sí. Guau, estupendo. Vale. Y ahora decimos, la estructura de la charla, la parte teórica. Ahora viene, eh, venga, a darlo en cuenta de escribir. Mira, era en 1921, 1922, se reúnen una serie de personalidades, personajes, personas, importante de aquella época, que eran, eh, algunos escritores, canterorcas, algunos músicos, algunos españoles, algunos cantadores, eh, gente dedicada, sobre todo, a, a lo que es la cultura. ¿Vale? Entonces se reúnen y dicen, oye, eh, ¿y si hacemos un concurso? Dice, vamos a hacer un concurso. Sí, vamos a hacer un concurso. Dice, ah, sí, pues mira, vamos a hacer, eh, alegría, ti, 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 tan, 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 que no. No, como que no, no. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, vamos a hacer un concurso con cantes de atrás. Cantes serios. Cantes tradicionales. Cantes que ya estaban en aquel entonces casi en Jesús. Se estaban perdiendo. Y gracias a estas personas. Bueno, ya se me han dicho, bueno, todo mundo sabe de él, ¿no? Y eso, no, no hace falta que venía, ¿no? Gracias a todas las personas, como no, a Federico, a Celorca, que se incorporó después, al delinco, de alguna manera, pues se dio, dio lugar la formación de ese concurso. Y diréis, ¿y antes no había concurso? No. No había. Antes, los cantadores antiguos quedaban entre ellos y el ricachón de turno les daba la llena. Antes, llegaba un reggae y decía, tú, ven, papá, niño, la isla, cantamos un poco. La suerte. Bien, y la isla. Toma. Pero concurso, ¡na! Vale, y dijeron esta gente, bueno, mira, vamos a... Nosotros, como promotores, no, 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 no. No, no v einen, me vas, ¿vale? Pues vamos a llamar a alguien que entienda y llamarlo en nada más y nada menos. Y dice, vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer un concurso en el que se cante solamente, fijaros que vas a ser más y levanta la mano el que sepa la buena se grita, uuuh, bien, 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 veo a sección y levanta la mano el que sepa lo que no se quita sin guitarra, flamenco. Bien, no importa, no importa, los cantos de frago fantásticos, fijaos, esto me viene muy bien porque representa la realidad en mi clase, mi alumno no tiene ni idea ni siquiera de algún fantástico, ni siquiera de alguna monería, no tiene ni idea de nada, pero quien está ahí para enseñarle algo del maestro, en cita suya, ¿entendés? Muy bien, voy a hacer una pinceladilla para que sepáis lo que es para seguir, a Rafa, con un fuerte aplauso a las gracias, a las gracias, a las gracias y a las gracias. Tengo el resultado del orgullo de conocerla de 1997, y yo cuantas las tiene, mañana cumplo año, no lo digo, ya no lo digo, ya no lo digo, Pedro, al dos, alumno en día de la escuela, ¿cómo? alumno en día uno de las invitadas, de Abón, en el torre, hacia el clave, aclarito, 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 aclarito aclarito, aclarito aclarito, aclarito 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 aclar Me delita Me huele en tu piel Y se... A ver... ¡Muy bien! Fijaros que el jurado dijo Vale, se canta cada uno en el solo estilo Para hacer pasta, pasta Imaginaos lo que eran Mil pesetas Quinientas pesetas O doscientas pesetas En aquel entonces Era una para bailar el dinero Pues decían, vale Llaman estos cantantes Estos cantadores ¿Se pueden desafinar? Venga, pueden desafinar ¿Pueden hacer muchas florituras con la voz? No 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 Porque no querían concertistas Querían cantadores de instrumentos No concertistas ¿Bien? Luego está la serrana Al aire un poquito Voy a hacer una pequeña pinceladilla Para que, para que Bueno, me lo voy a sonar Pero, poquita cosita Pero no he dicho en ninguna hora ¡Ay! 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 ¡Qué herida! ¡Ay! 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 Pero, insistimos Es nuestra cultura Es nuestra música Y veremos que Es nuestra letra ¡Fecho y latino con Padre Soledad! 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y ayer te vienes, te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes, te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes, te vienes, te vienes. Ayer 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 te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes, te vienes. Te vienes, te vienes, te vienes. Y ayer te vienes, te vienes, te vienes. 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 Ayer te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes. Ayer te vienes, te vienes. con 13 años, porque solamente podían cantar los no profesionales y que no tuvieran más de 21 años, en este caso, aunque también se dio oportunidad a cantar a los no profesionales, incluso que llegaron a 72 años, como fue en el canso del canso. Continua. Bueno, aquí tenemos a Fernando Chabón, Manuel Torres, admirado de mis padres, y mi nombre está Vallejo, porque Vallejo, si no me lo hacéis a Vallejo ponéis Vallejo Flamendro, en mi página web, o mi canal de Youtube, flamendro, ponéis Vallejo Flamendro y así otro número de mil cantos no menos antiguos, que he limpiado uno por uno, podéis escuchar a todos los cantores antiguos. Porque yo, sí, me designo a los 70. Un tipo como mis pequeñones. Aquí tenemos a Manuel Pabón, a la Lafarcha, 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 a la Lafarcha... ...que la tierra y la calle, que dentro el mundo las pisa, y ella no las pisa nadie, y ella no... ...o chancho, a la Lafarcha... ...o chancho, a la lafarcha, a la laela... Y ahora ya pasamos al momento serio. ¿Por qué el flamenco? ¿Por qué yo? El flamenco tiene que estar presente en él, porque la UNESCO lo ha decidido. Porque la UNESCO determinó al flamenco como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser algo grande. Que ya no sea grande, no hace falta que le pongamos titulitos al flamenco. No hace falta que no nos descamos y nos jactemos de este término. Algo ya grande, no hace falta ponerle título, ¿vale? ¿Y por qué el flamenco? Porque lo pueden traducir en cualquier contexto, repito, cualquier contexto en el aula. Puedo utilizarlo para enseñar otras cosas, meterlo en otros programas. Enseñar historias, costumbres, valores, ética, de todo un poco. Fijaos. Y bueno, ¿y por qué yo puedo? Porque como docente tengo el compromiso, como he dicho anteriormente, hacia O. Para por nuestra cultura. Bien. ¿Con qué podemos relacionar el flamenco? Con todas esas áreas. Y le dices, ¿sello? Sí. ¿No puedes cantar flamenco? Sí. Música. ¿Puedes analizar las letras? Sí. Letras. ¿Puedes hacer debate? Sí. Si yo digo, por ejemplo, una letra, eh... Derecho... No, no es una palabra. Derecho, un niño quiere nacer, no le diga eso. Derecho. Tú piensas que otra mujer, contigo, lo pudo haber hecho, y esa fue la que le dio al ser. Y diré, ¡ah! Derecho más potente. ¿No? Lo ha sacado de los reyes. Con esas letras, ¿a qué está haciendo la noción? ¿Quién lo sabe? Aborto. Al... Aborto. Al aborto, efectivamente. Y nosotros podemos decir, ¡es que el aborto es un tema! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un tema como cualquier otro. Se puede naturalizar. Ahora, yo he llegado a escribir, y perdoné que me salga un poco, a escribir cartas a los difuntos, mi alumno, escribiéndole a su abuelo, sin haberlo conocido. Y decimos, pero bueno, ¿qué hace? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién nos dictamina lo que sí y lo que no? En fin. Luego, tenemos, por supuesto, todos los planes, convivencia, ecualizaciones y demás. Hay muchas letras que hacen la noción a las guerras, por desgracia. Podemos meter también un poquito de inglés, podemos hablar de frutas, de hortalizas, que están dentro, impregnadas en el planeta, a través de sus letras. Y plan de acogida, por ejemplo, y no es por nada, el flamenco no es de gitanos, pero sí es verdad que los gitanos han contribuido en mayor medida, que nosotros los gitanos, en que se continuara la estirpe y que se continuara en el flamenco como tal. O sea, que a lo mejor, si me lo haces para ello, a lo mejor, muchas ciudades han perdido hoy en día. No sé qué opináis al respecto. Bueno, ayúdelo, una decisión. Bien, ahora te decido, ¿y ahora qué hago? ¿Qué enseño? ¿Qué enseño? ¿Qué hago? Venga, vale, lo hago, pum. No me vengáis con excusas. Es que no sé qué enseñar. Vamos a ver. ¿Qué hago, la matemática? Vale. Muy bien. Pues si va a la matemática, te coge a don Asturio Chacón y dice, si nació en 1869 y murió en 1929, ¿con cuánta año murió? ¿Qué me lo dice? ¿Qué me lo dice? 1869 y 1829, ¿con? ¿Qué le ha dicho? Muy bien, luego te doy el dictóma. No, no, primatrómata, te lo voy a hablar. Luego me dice tu nombre y te doy el dictóma. Y diré, ¿sería mi tío el flamenco con la matemática? Sí. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Es que es increíble. El flamenco es tan poderoso y tiene tanto que ofrecer, que puede hacer lo que quieras. Y le decían, maravillas, lo que quieras. Le puedo decir una cosa a los niños que ni con la palabra siquiera lo enseñan. Pero sí con la poesía, con la lectura, con el compás y Señor. No, el rastar, el ritmo, efectivamente, el sentimiento también, ¿no? Tienes un buen comentario. ¿Otro diploma? ¿A quién? ¿A quién? A quien quiera. Yo he tenido alguna, un gloria que era alguna, con 75 años, hace 15. Supongo que ya está la alguna. No pasa nada. ¿Veis? No pasa nada. ¿Veis? No pasa nada. Sin problema. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. y si queréis algo de mí, luego dejó mi correo electrónico, me escribí, porque como me duele el examenco y tú puedes que hagas algo por él, pues tienes mi apoyo, ¿vale? Otro aspecto organizativo, lógicamente, el tiempo, el espacio, el papel del alumno, del maestro, el papel de la familia, la familia también es importante, no vamos a olvidarnos, y inadvertir la presencia o la importancia de la familia dentro de este contexto. ¿Cómo? Fijaos, el fuego, con el fuego, engancho al acento, al menos lo intento, y ahora diré, la competición sana, ¿qué crees que es eso de la competición sana? Competición sana, ¿qué es una competición sana? Sin medalla, sin pisoñar al otro, si gana lo celebra, y punto, sin ricochinerar, ¿qué no? No, porque no olvidéis que los maestros también somos formadores y educadores. No lo olvidéis nunca, no somos unas personas que tienen recipientes, un recipiente lleno de datos, de cosas, de cuentas, y como tenemos corazón, tenemos que enseñar cosas buenas a nuestros alumnos, que es la de secundaria, ¿qué pasa?, la secundaria con la primaria, la gente cree que en primaria y ahora, un coaching o reflexión, ¿por qué crees que yo uso el coaching?, por lo mismo que estoy haciendo con nosotros, ¿por qué?, ¿qué crees que yo entiendo como coaching?, preguntar, cuestionar, reflexionar, sobre todo, si alguien quiere seguir con el coaching en su vida, es simplemente, ¿crees que bla, bla, bla?, ya con eso, ya tienen a los alumnos aquí, ¿y por qué los tienen aquí?, porque le estás haciendo una pregunta en la que seguramente puede responder sí, no y por qué, ¿entendés?, y yo digo, oye, ¿tú crees que el flamenco es para guitarro o para castellano?, ¿para quién?, ¿para quién?, para todo el mundo, ¿tú crees que antiguamente se cantaba mal hombre o la mujer?, ¿lo hombre?, ¿por qué?, ¿quién lo sabe?, ¿por qué?, ¿la no, la familia de los bailes que lo hacían, la mascarilla, la gente que no sabrá de ganar, no, ya no, estaba diciendo yo, ehm, a los dedo, a los dedos, a los dedos, que la verdad es ganar, ganar, la verdad es ganar, eso lo aporta a mí, no, ¿vale?, existía, no, existía, bien, no me quiero ir mucho a ver del tema, Pero lo que quiero decir al momento es que en nuestro poder está el cómo hablamos a los niños, el cómo transmitimos a los niños. ¿Vale? En fin, tengo un poco de presión, no sé ni yo nada, pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, aquí está una de las pequeñas cosas que he hecho con nuestro listado. Analisis de letras, aprendemos de la palabra, completar las palabras, analisis métrico, mazolófico, y la que me voy a hacer es partir de un modelo, jugando el quién es quién. Con esto se va a jugar quién es quién. Y diréis, ah, sí, ¿tiene bigote? No, inglés. Así lo damos touch. Ingles. Le puedes meter el inglés sin miedo. Luego, ¿cuál es la comprensión lectora? Claro, tú le he hecho, y ahora te hago una pregunta, desde la comprensión auditiva o lectora, ¿bien? ¿Qué van a aprender los tangos? Ya lo he dicho por ahí, el compañero, efectivamente, el rompá, el mimo, fundamental en el triunfamento. ¿Qué te sugiere esta música? Te da la fila, te da la fila, te da la fila, te distinto a ti, nada, ¿no? Y ya por último, a las clases de música de fondo, a veces yo voy dándome un consejo y les canto. Si están haciendo mensajes, pongo... Dime, sí, sí, eso tienes que ponerlo de nuevo, te fijas en el pecho y contestas. ¡Hueve, vay! ¡Hueve, vay! Parece una tontería, pero los niños... Creo que no les va a pasar algo. Bueno, los niños duelen como algo natural, y algo que les agrada no porque les cante yo, sino porque el lamento agrada. agrada si eres agradable o si se intenta hacer algo bien, lo que tenemos ahí tenéis una serie de 30 30, 30, aquí por lo menos bueno, con las dudas mías haciendo cosas haciendo listado, no sé qué ¿y que ponga algo? sí, sí sí, sí, bueno a ver, sí, sí, por dónde va aquí sí, 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 adulto usando el ordenador cantando cantando vía dejo el día en el caminco el ejemplo uno, otra, otra el hijo uno, otra, otra la frase más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Ya hay un dictado por aquí Otro grupo No, 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 Luba explota No, 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 Luba explota No, no, no Escuchamos ¿Eh? Es que es el bloque, el bloque Me suena muy bien Aguanta Otra vez Os voy a contar otro secreto Este cantado tenía problemas De hablarles de Tartamudor Porque yo he investigado Entonces Hablaba como cantos Sí, ese es el bloque de la muestra Que el bloque de la muestra Es muy hermoso ¿Vale? Sí, lo digo así de hecho Lo he visto que estábamos nosotros Entonces Entonces un cantado es que fijaros que el mérito tiene Siendo Teniendo problemas Para hablar Estaba muy bien Estaba muy bien Y tal, ¿no? Pero es un magnífico momento ¿No? Naciones cifras Uniones treinta y sed Le trae a uno Ya Y ¿Los no tienen dinero? ¿Los no tienen dinero? Tienes ¿Los no tienen dinero? Y ahí, ¿crees que eso puede dar juego? ¿Ya podemos hablar con los alumnos de ese tema o no? Hombre, por Dios, es que no veis el de cinco o no. ¿Cano, no? ¿Sí o no? Entonces, se puede dar nada. Ahí pueden hacer unos valores. O que hay interés, como dice, si a verdad que a las mujeres, en este caso, ojo, no voy a entrar en conflicto, seguir más con el que sí de mi vida. Bien, continuamos, que estamos terminando. Vamos a ver. Bien, pues, ahora os toca a vosotros. Vamos a ver si estáis capaces de saber las letras. Venga, a ver, a ver si sabéis. Sí. ¿El qué? No, 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 diga. ¿Tenéis para apuntar? No. ¿Mi hermano y tampoco? Ah, ¿ahora es que? No sabía que es lo que está. ¿Ya? Lo pongo. Venga, tenga el chico. Espera, espera. Si quiere funcionar. Hola. ¿Vamos? Porque si no se vuelve a dar. Venga, venga, venga. 10 minutos estamos terminando. Llevo justo 50 minutos. ¿Eh? 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 Lo ha repetido, pues el gancho no lo ha habido sentido. No he hecho nada, lo prometo. Se ha cortado, no pasa nada. Eso es porque no quiere chorre de la gama. No pasa nada. ¿Quién tiene el uno, el dos, el tres y el cuatro? Tú, madre mía, ¿cómo te llamas tú? ¿Gema? ¿Gema? Él quiere escucharte a ti, ¿no? Quiero escucharla a ella. ¿Claro? Él quiere escucharte a ti. Ella se llama Gemma. Ella se llama Gemma. Gemma, Gemma. Vale, ¿y qué dice la primera Gemma? ¿Qué dice la primera? ¡Gema la dos, tengo! ¡Gema la dos, tengo! Muy bien. Pero ojo, ¿qué dice pescadores o pescaores? No lo sabes. ¿Qué dice? ¡Pescaores! ¿Por qué?